Hoy se cumplen 13 días del secuestro de Monseñor Rolando José Álvarez y las otras 10 personas entre sacerdote y laicos que se mantienen cercados por la policía en la Casa Cural de Matagalpa. Han sido 13 días de resistencia de Monseñor Álvarez y esto es lo único que ha impedido que se ejecuten los planes de imponerle la cárcel o el destierro. Monseñor Álvarez ya ha sido prácticamente condenado por la policía del régimen, que lo investiga por el supuesto delito de promover la violencia, el odio y la zozobra, cuando lo único que ha hecho es predicar la esperanza y la paz con la palabra de Jesucristo y su propio testimonio personal. El obispo representa una de las voces proféticas de la Iglesia, que la dictadura Ortega murió, nunca ha podido intimidar, encarcelar o exiliar y ahora amenazan con silenciarlo. El ataque contra el obispo de Matagalpa reclama la condena y la solidaridad de la Conferencia Episcopal en primer lugar, pero también de todos los nicaragüenses, pues en última instancia es una agresión contra la Iglesia, contra toda la sociedad civil y la libertad de conciencia de cada ciudadano. La virulencia de estos ataques han causado un rechazo unánime en todas las fuerzas vivas del país, incluyendo a los servidores públicos, civiles y militares, que condenan en silencio la represión contra la Iglesia Católica. Pero el silencio ya no es una opción cuando está en juego la integridad física y la libertad del obispo Rolando Álvarez. Es cierto que hay miedo y temor generalizado por la irracionalidad de estos ataques y por la desesperación y el odio con que actúan los gobernantes atrincherados en el Carmen. Pero si se impone la cárcel o el destierro contra Monseñor Álvarez, van a matar la esperanza que a imponer el silencio para siempre. Por ello, la única opción para un pueblo que defiende su libertad de conciencia es demandar la libertad de Monseñor Álvarez y de sus acompañantes, el cese de la persecución contra la Iglesia y la suspensión del Estado policial. Esto es lo que 27 naciones del continente americano han demandado este viernes al aprobar una resolución de la Organización de Estados Americanos, que únicamente fue rechazada por el gobierno de San Vicente y Granadinas, aliado de la dictadura de Ortega. El despliegue de la fuerza policial armada para intentar callar la voz de la Iglesia no es un símbolo de fortaleza, sino del descalabro moral y la debilidad política de una dictadura familiar cuyas órdenes espurias e ilegales no están obligados a cumplir los oficiales de la policía y del ejército. El obispo Silvio José Báez ha cumplido más de dos años y medio en el exilio forzado y la Iglesia no debería aceptar que otro obispo sea forzado al destierro de su patria por la presión de la dictadura, aunque esta medida tenga la anuencia del Vaticano y de algunos sectores de la Conferencia Episcopal. Por el contrario, si el Papa Francisco quiere contribuir a mantener viva la esperanza de la voz profética de la Iglesia, entonces también debería abogar por la libertad de Monseñor Álvarez y por el retorno de Monseñor Báez y de todos los religiosos exiliados que, como decenas de miles de nicaragüenses, quieren ejercer el derecho de regresar a su patria sin represión y con plenas garantías de seguridad. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.